Música Dice que estaban todos amigos hoy, ¿eh? Dice que estaba un amigo que entra a un bar Dice, ¿cómo andás, loco? ¿Qué haces, Carlito? ¿Qué te pasa que hablas así? No, vaya, déjame que te cuente ¿No sabés que estaba parado en la puerta de casa? Pasa, Carlito, se compró una moto De esa, como la que tenías vos La tenías grandota ¿Te acuerdas? Dice, sí, qué linda moto Le digo, qué linda moto Vamos, que te llevo de una vuelta No, me da cagada Vení, subí, boludo Me subo la moto Le ponen Panamericana a 80 Oh, Carlito, aflojada, negro La ponen Panamericana a 120 Le digo, Carlito, aflojada Me da soga, cabrudo La ponen a 160 Le digo, Carlito, nos vamos a 60 Dale, Carlito Dale, anda bajando, mono La ponen a 220 Le levantaba la rueda de adelante Se tira a pasar Se tira a pasar un auto Camión con acoplado de frente Ay, ay, ay Le digo, Carlito Si, zafamos esta De la fumo en pip Y le digo, y qué pasó, qué pasó Y como manejatico de pudo Que pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó CC por Antarctica Films Argentina